Hola amigos, bienvenidos a un nuevo tutorial. Los saludos de esta semana son para y para Esteban Correa. Los materiales que usaré esta vez serán este cuaderno de dibujo de cartulina marquilla, estos colores Muppet, este cepillo para polvo, un marcador blanco, un marcador negro permanente y este otro marcador para el fondo rosa. Estos colores son suaves, puedo combinarlos fácilmente agregando varias capas. También puedo agregar al menos 3 capas de color bien saturadas, pero en este papel que no es muy resistente, a la tercera capa el papel se daña. Al tratar de mezclarlos, los siento medio plasticosos. Se puede lograr un mejor mezclado si aplicamos como base una capa bien saturada de un color claro. Esta caja no contiene el color blanco, pero la caja más grande de 24 sí. Al agregar capas suaves, se puede ver la textura un poco rugosa que tiene el papel marquilla. En el caso de contar con el color blanco, simplemente se usa ese color para mezclar y lograr una textura suavizada. Pero si usas esta misma caja sin el color blanco y quisieras lograr un acabado suavizado, en lugar de usar el papel marquilla, podrías usar cartulina o palina, ya que esta es más lisa y sin tener que mezclar, al agregar capas suaves, casi no se nota la textura del papel. ¡Gracias! ¡Gracias! En medio de estos dos tonos, pasa el Durano y el Rosa muy suavecito para degradar un poco. Para lograr que la piel se vea suavecita, como te expliqué al principio, usé primero el color durazno presionando fuerte con la punta afilada para cubrir completamente el papel. Y después usé el Rosa agregando una capa muy suavecita, inclinando un poco el color para evitar dejar rayas. ¡Gracias! 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 Quise suavizar más la piel usando el color blanco. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.